¡Suscríbete! ¡Deprisa! ¿Quién se ocupará del perímetro y la seguridad? No puede pasar nada ni nadie. ¡Y nadie puede salir de aquí! Nos infiltraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. Por aquí. Blancos adelante. Busquen un blanco. Logan lo seguimos. Disparé. Elmínelo. Despejado. Yo a la derecha. A la izquierda. Tomó su insignia de seguridad. Ni yo. En la puerta. Abriendo. Menos. Elimínelo. Avance. Estén muy atentos. Kek, ¿cómo va lo de las cámaras? Merrick, vemos su próxima zona. Muchos blancos, ninguna ventaja. Buscaremos nuestra ventaja. Múltiples rutas. Sepárense. Peinen la zona. A la derecha. Logan y yo nos encargamos de la derecha. Abajo. Flashlight cayó. Arriba, despejado. Abajo, despejado. Abajo, despejado. Derecha, despejado. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Avanzamos. Enemigos, ¡atáquenlos! ¡No pare! ¡Más contactos! ¡Estructura a las 10! Contacto a las 10. Recibido. Lo veo. Cúbreme. Recibido. He eliminado. Blanco a las 10. Veo. Despejado. No hay comunicaciones enemigas. Parece que todo está despejado. Recibido, Kek. Scarecrow. Estamos en la zona negra. Vemos lo que parecen ser piezas de cohetes. Recibido. Continúen buscando. Puerta cerrada a presión. Es aquí. Kek. Recibido. Bingo. Mierda. Parece una especie de satélite. Con un arsenal completo. Scarecrow. Lo encontramos. Y parece armamento espacial. Recibido, jefe. Envía imagen para identificación. Logan. Conecte sus cámaras. Y Hesh. También. Kegan. Abre el escudo térmico. Ya hay señal visual. Se recibe claramente. Recibido, Scarecrow. Envíe su tráfico. Déjenos ver la unidad principal. Déjenos ver una de las barras. Abajo y más a la derecha. Sí, justo ahí. Eso es. Un sistema lanzador de barras cinéticas. Como los que eliminaron San Diego. Sí. Aunque son más pequeños. Y hay muchos más. Basado en el diseño de nuestro Odin. Hay que averiguar cuántos han construido. Buen trabajo. Ha sido un gran hallazgo. Arc light. Ala entera confirmada para un bombardeo. El efecto buscado es cobertura total. Suéteno poco. ¡Deprisa! Recibido, Scarecrow. Genesis confirmado. A 80 kilómetros, 6 minutos. En camino para ataque total. Arc light, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Blanco Romeo y Birdhouse. Arc light, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Blanco Cooper, Dixie y Tango. Bombardeo sistemático, cobertura total. Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí. Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo. Recibido. Kick, ¿recibió eso? Arc light está en camino. Toda la fábrica desaparecerá. Sí, estamos en ello. Es aquí. Encuentren los datos rápido. Hay que irse. ¡Por aquí! ¡Logan, ayúdeme! Parecen datos de fabricación. El satélite es el 24. ¿Cuántos son? Aquí hay datos cifrados. Parecen ser lanzamientos, fechas, pronósticos. No lo entiendo. Ya los han lanzado. Chefe, tenemos mucho movimiento por aquí. Tomen los datos y salgan de ahí. ¡Ahora! 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 ¡No se levanten! ¡Se tienen en esta posición! ¡No! ¡Ahora se levanten! ¡Ahora se levanten! ¡Se tienen en esta posición! ¡No se levanten! ¡Se tienen en esta posición! ¡No se levanten! ¡Estamos encapados! ¡Podemos entrenar, light! ¡Vamos! 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 ¡Siguen avanzando! ¡Athurdidoras! ¡Athurdidoras, a suelo! El asunto de contrato. Yo también! ¡Un emisorio! ¡Deja en la térmica! ¡Asturdidora! 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 ¡Asturdidora ¡Suscríbete! 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 ¡Avance y dispare! ¡No se detenga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es nuestro sitio! ¡Bajemos allí! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Un minuto! ¡No tenemos un minuto! ¡Gracias! 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 ¡Suben al reboche! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué han hecho, King? ¿Destruimos el 24 y los otros 23? Pues no habrá una vigésimo quinta. El JSOC nos dirá qué pasó a dar. Es hora de volver a casa. Nuestros peores temores se confirman. La Federación creó armamento espacial por ingeniería inversa de los restos de Ori. ¿Cuánto tardará en estar operativo? Es confuso. Nora tiene en Colorado Springs los datos recuperados. El Secretario de Defensa quiere que lo informen en persona. Keegan, lo voy a mandar a Colorado Springs. Entendido. Nos reuniremos en el piso franco de Las Vegas a las 12 de mañana. El JSOC querrá actuar rápido, así que preparen su equipo antes de dormir. Tenemos seis horas hasta que vuelve a Keegan. ¡Esperen! Aquí hay algo que no encaja. La seguridad funciona. ¡Vámonos! ¡Ayguien, escóndate! ¡Déjame! ¿Eso es todo, pedazo de mierda? Ya llevamos un rato con esto No ha soltado prenda No va a aceler Bueno, supongo que si quieres algo bien hecho Tienes que hacerlo tú ¿Está despierto? Bien Es bonito tener a toda la familia junta, ¿verdad? Solo nos falta nuestro amigo silencioso ¿Y Keegan? Ya sabe que no pienso decir una mierda ¿No? Veremos si lo hago cambiar de opinión ¡No! ¡Hijo de perra, lo voy a matar! Calma, chico, aún no he empezado con usted Logan, mírame, mírame, hijo Eso es, mírelo Perfecto Que vea cuánto dolor le está provocando Lo curioso de su padre Es que deja morir a sus hombres para salvarse ¡Mierda, Rork! ¡Esto es entre nosotros dos! ¡Deje fuera a mis chicos! Está hablando con un superior teniente Muestre algo de disciplina Nunca fue uno de nosotros No es un ghost Eso es solo porque soy mejor que ustedes ¡Y siempre he sido mucho mejor! ¡Pero usted se considera un ghost! Usted no es nada Usted y sus hijos Están muertos Su apellido desaparecerá ¡Aún le queda algo de vida! ¿Nunca te enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? Podrían dispararse ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Hacia allá! ¡Vamos! ¡Para, Rork, basta! ¡Punte! ¡Papá! ¡Logan! ¡Logan! ¡Eres muy fogoso, chico! Me gusta Arriesgas la vida para proteger a tu capitán Podría aprender algo de él, Elías Es mi hijo Muy bien Pues ahora él podrá verlo morir ¡Pienso matarlo! ¡Le está oyendo! ¡Lo voy a matar, cabrón! ¡Lo mataré! ¡Hijo de puta! Estoy orgulloso, Logan Todo va a salir Bien Oh, tienes razón, Elías No soy un ghost Soy el hombre que les da casa Y los manda al otro mundo El jefe quiere al más joven con vida El jefe quiere al más joven con vida ¡Viva, ahora! ¡Viva, ahora! Está bien, Merrick Una costilla rota Puedo moverme ¡Tenemos que irnos! Kegan, estamos en marcha Venga aquí en cuanto pueda Entendido Nos vemos en la cocina Hay que llegar al lado este del edificio Es nuestra mejor posibilidad de salir Ruido tras la puerta ¡Viva, aquí! Rápido ¡Venga aquí, chico! ¡Muerda, mueva el culo hasta aquí! ¡Muerda, mueva el culo hasta aquí! ¡Muerda, mueva el culo hasta aquí! ¡Venga aquí, chico! Acabemos con esto ¡Despejado! ¡Ikigan! Está en camino Toma esa radio, hay que alejarnos de ellos Parece que los oyeron, nos enviaron más hombres Kesh, ¿dónde se encuentra? Van a la cocina, ¿por qué? Casi ha llegado, será mejor que busque dónde esconderse, se le acercan muchos tipos ¿Cuántos? Demasiados Mierda Ay, hijo de... Vamos, la rec Mierda Hay que esconderse Mierda, levántenlo Escóndense aquí, rápido No ganan aquí Estamos en camino, vamos a comprobar esto primero Abajo, agáchense Baje la radio El ruido venía de ahí Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte Rodrigo, mira ahí Ahora mismo Seguro que habrá más Todos los equipos, repórtense Atención todos Verán, unos amigos míos han desaparecido Devuélvanelo, vivos o muertos Y habrá prestado un gran servicio a su país Un gran servicio a su país ¿Cuándo llegan los refuerzos, señor? Ok, me haces bueno Keish, Lugan Si me está oyendo Buenas, fuerte Gracias por los gritos, imbécil Espere, se acercan más No será posible ahorrarlos Esperen a que se acerquen De acuerdo, Keegan Empiece ¡Espere a la libertad! ¡Gracias! ¡Es un파 es un regalo! ¡Mam pulled! ¡Espere a la libertad! ¡Y eso, no边 luego! ¡¡No! ¡Vamos! 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 ¡L'alte! 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 ¿No hicimos esa puerta? ¡¿De dónde viene el posteio?! Yo me ocupo. ¿Eh? ¿Dónde está Rayling? Se formó un caos enseguida. No lo veo desde que recobré el conocimiento. El equipo estero en el trabajo. Todas las salidas están aseguradas y se hayan regresado. Sigue empujando. Tienen que estar por aquí. ¿Cuánto quedan? No mucho. Sigue pegado a la izquierda. Casi salimos. ¡Atrás, atrás! ¡Mierda, mierda! ¡A la izquierda! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya a la ventana! ¡Logan! ¡Logan! ¿Está bien? ¿Y usted, Merrick? Estoy bien, pero tenemos que irnos antes de que los helicópteros nos descubran. Si logramos llegar al strip, conseguiré transporte para alargarnos. Con calma. Nos superarán en número. ¡Vale! ¡Vale! ¡Logan! ¡Está bien! la bala lo atravesó limpiamente. ¡Disparen a las naves! Logan, puede llevarlo. ¡Súbeme! ¡Súbeme, Rayleigh! ¡Súbeme, Rayleigh! ¡Vamos, maldita sea! No veo nada. ¡Me disparan, me disparan! ¡Movimiento! ¡Es el munición aparente! ¡Vale a otro ordenador! ¡Más helicópteros! ¡A comienzo! ¡Blanco a las 11! ¡Maten por 20 grados! ¡Vale a otro ordenador! ¡Vale a otro ordenador! ¡Más helicópteros! ¡Súbeme, Rayleigh! ¡Shut a los alrededores! ¡Misla! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Logan, tome a Royley! ¡Avante por su planco derecho! ¡Suscríbete! ¡Más helicópteros! ¡Más helicópteros! ¡Acumiendo! ¡No veo nada! ¡No vengan, Royley! ¡Cambio de cargador! ¿Qué necesitamos para la artera? ¡Tome, Rayleigh! ¡Reyleigh, se los puso de arriba! ¡Se disparan! ¡Se disparan! ¡Está justo ahí! ¡Aquí, mi dios! ¡Aquí, mi dios! ¡Aquí, mi dios! ¡Aquí, mi dios! ¡Aquí, mi dios!